El Clos Figueras es nuestro vino top, que es considerado sobre todo de ganache y de cariñenas muy viejas, que tienen 100 años. 100 años. Y también tenemos un poco de sira y un poco de moverla. Y con esto hacemos la fermentación en barricas abiertas, francesas, nuevas. Solo nuevas. Solo nuevas. Y después el enviejamiento en barricas de 300 litros. También nuevas, francesas también. Y después de 14 meses en barricas emboteamos, 6 meses más emboteamos y después albaca. Maravilloso. Congratulaciones. Gracias.